La Cacería Tenía 5 años de edad, desde ahí inicié a trabajar en el monte con mi papá, subiendo y bajando lomas, caminando cañadas, mejor dicho, hasta el día de hoy. En la cacería tengo mucha experiencia, porque desde niñito, mi abuelito me enseñó eso. Guagua se alimenta de frutas, ella come plátano donde hay siembras, come frutas, distintas frutas en el monte. Esta planta la utilizamos para darle daño a los perros para que cacen. Se utiliza ella y como 3 o 4 plantas más y raíces de árbol, se machaca, luego se hace el baño y se daña el perro y eso lo pone fino para cazar. He aprendido muchas cositas. Muchas cosas. Y eso me ha defendido, eso me ha defendido un poco. El cazador sostenible es el primer interesado en que exista que cazar. A él no le interesa amanecer un día y que no haya que cazar. Entonces él es el primero, uno que tiene el tiempo de campo en la selva conociendo los animales. En Colombia, por lo menos, le hemos abierto un gran espacio a los saberes locales y tradicionales. Y le hemos abierto un espacio grande a la relación entre la comunidad y la fauna silvestre. Aquí ese espacio de interacción con los saberes locales y tradicionales ha sido muy bienvenido. Le hemos dado espacio y le hemos dado salida. Todas las investigaciones deben ver todos los aspectos para poder tomar una decisión. Desde las limitaciones y tradiciones culturales que regulan la cacería, hasta la forma de vida y cómo está cambiando la forma de vida. El monitoreo que a nosotros nos dieron aquí en el celular, tenemos un poco de preguntas aquí. Bueno, yo voy a la cacería, no conseguí nada. Vengo, lleno el formulario que tengo. Y bueno, no cacé nada. En tal mapa me fui, miro la mapa, tal, tal, tal. Registo a los otros que van, pregunto con los que yo trabajamos en Ariumacuchilo, que están ahí. Preguntamos si salió a cazar, me dicen no. Vienen otros, me dijeron, salí a cazar, pero no traje nada. Y a base de ese, pues para que vayan sabiendo que los cazadores a veces no matan todos los días, de vez en cuando. Entonces, esta es una cantidad de lo que se ha cazado durante todos estos cuatro meses del año. Lo verde que se ve aquí son las crías de los animales. Entonces, por accidente, se ha cazado una cría. Entonces, como es cría, entonces no se deja por fuera, sino también se monitorea eso para hacer un balance durante todo el año. Entonces, es necesario seguir precisando conceptos y entendiendo contextos locales para entender mejor las expresiones locales de cada uno de los tipos de relación con la fauna silvestre. Empezamos a hablar de buenos y de malos y el problema de la sostenibilidad, en este caso, alrededor del uso de la fauna silvestre, pues tiene más que ver con entender quiénes son los actores sociales y cuál es el rol que tienen en el caso de manejar efectivamente sus recursos naturales. La legislación en qué se basa, en qué tipo de participación, en qué tipo de información generada, en qué tipo de análisis conjunto, en qué tipo de concertaciones para poder definir una legislación. No puede definir políticas generales y políticas públicas con respecto a la conservación y al uso de la fauna y al uso sostenible, pero esa especificidad en dónde está generada, en dónde están generados los espacios para el debate de eso, y los espacios inclusive para la generación de la información básica. La legislación no recoge los aspectos simbólicos del uso de la fauna, ni de esa visión que tienen las comunidades tradicionales. Entonces, ¿qué tan adecuada termina siendo una legislación de estas? ¿Qué tan aplicable no solamente al contexto de Leticia, o de la carne de monte, o de las trajes de mercado, sino a cualquier otro contexto local? El desarrollo que nosotros tanto anhelamos, lo que tanto queremos, que es ese llamado desarrollo sostenible, que yo no lo llamo un desarrollo sostenible, sino un desarrollo sustentable, donde la gente pueda utilizar los recursos que tenemos en bruto, los pueda utilizar, y que eso le queden verdaderamente unos viviendos económicos para vivir bien, para estar bien. Debemos de apuntarles a eso, alternativas productivas sostenibles, que se mantengan en el tiempo, tanto económicamente, y que garanticen, tanto la seguridad alimentaria de la gente, en bienes y servicios ecosistémicos, ya sea agua, fauna, flora, y que se vea reflejado en recursos económicos para que la gente tenga un buen vivir. Y que le demos algo a los pelados que vienen atrás. A eso es que yo le apunto. A소al. Ajoal. Ajoal. Gracias por ver el video.